Te dijeron que andan una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Bien teme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rúsatín Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Te dijeron Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Lucha Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fue un bebé Hoy es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que uno solo a mí más desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Ruchatín Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me dieron En la y que ya no te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.